Se me está yendo la luz del día. Quiero intentar hacer el vídeo este. Primero tengo que ir a buscar la Luqui. Después le tengo que ir a entregar unas cosas a mi hermano así que voy a aprovechar la caminata hasta allá, así puedo grabar este vídeo. Vamos, 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 mi cosa es bollosa, mi cosa es bollosa. Justo, justo decido hacerlo con el sol detrás, o sea, lo ideal sería estar caminando así, pero bueno, no. Tengo la mala suerte que justo es el atardecer y tener que filmar así. Antes, antes que nada, necesito aclararles a todo el mundo, esto es... A ver si es bollosa, tengo que... Tengo que filmar más cuando está en la costa. Antes que nada, antes de comenzar o arrancar el vídeo, por más que ya estuve hablando un poquito, tengo que dar la bienvenida a los Cricks del Capitán a esta nueva aventura. El título en sí es algo que se conoce en YouTube como Clickbait. Si ustedes no saben lo que es un Clickbait, les recomiendo que lo busquen por internet. Igualmente, resumido, vendría a ser como que el título es un título muy llamador, muy controversial y dentro del vídeo o no es tan así o no tiene nada que ver con respecto a lo que es el vídeo en sí. Esto lo quiero aclarar antes de que comien... Ay, pero si no te gusta la ciudad, ¿por qué no te vas hasta tu ciudad? Acá no te queremos, bla, bla, bla. Antes de que comiencen a poner todo ese tipo de comentarios es, digamos, esta la aclaración. No es que yo odio algo de la Ciudad de Federación, sino que, por supuesto, como todas las cosas, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Este vendría a ser el vídeo de las cosas que no me gustan o me molestan de la Ciudad de Federación. Una de las cosas que les quería mostrar en el camino, la nueva oficina de la Secretaría de Turismo, de Información Turística, que se encuentra en la Terminal de Odios. Era la parte de atrás, pero en sí, digamos, básicamente es la terminal. Vamos a ver adentro. Por supuesto nos ponemos el tapabocas, empezando en un lugar público. Esta, que está acá, vendría a ser la nueva oficina de Informes Turísticos. Creo que funciona más en un horario reducido, pero cuando llegan en micro pueden consultar acá. Claro, yo justo me pongo a grabar. Disculpen la transpiración, pero bueno, cuando camino y hablo, transpiro un montón. Cuando me voy a empezar a grabar, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde sale todo el mundo. Obviamente va a estar lleno de motos. Igualmente ahora vamos a la Costanega y ahí arrancamos bien el vídeo. En primer lugar tenemos lo que vendría a ser el tema de la electricidad. Acá, en la Ciudad de Federación, tiene un costo muy elevado. Con el tema de la electricidad es una cuestión de la tarifa. En la Ciudad de Federación se llega a pagar casi el triple de lo que es una factura eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires. Eso por impuestos provinciales, impuestos municipales, impuestos nacionales. Pero en definitiva, digamos, terminamos los usuarios pagando tres veces más de lo que se paga una factura en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la primer cosa que la verdad me molesta mucho. El segundo ítem que, digamos, no me gusta tanto es el tema de la Internet. Con el tema de la Internet es que, la verdad, el precio de Internet es bastante elevado para servicios, digamos, que pueden brindar aquí en la Ciudad de Federación. Pero eso tiene, digamos, un contexto por personas, digamos, ha llegado a uno de los dueños de las empresas de acá de la Ciudad de Federación. Hay como una especie de mafia o corporación con el tema de Arnet. Internet principal no permite que otras empresas de Internet ingresen a la ciudad y limitar a las empresas locales de Internet. Y para que se den una idea, por ejemplo, con el servicio de Internet, la empresa local le compra a otra empresa. Para darte una idea, los 100 megas en San Luis les cobra como ponerle 3 dólares. A la empresa de la Ciudad de Federación le cobran 30 dólares. Por eso el precio es bastante elevado para la cantidad de megas que las empresas te pueden llegar a ofrecer. Ni hablar el tema de la conectividad o las conexiones. Acá, digamos, por el momento 100 megas es imposible. La verdad no me molesta, pero la verdad sí, medio como que me parece mal, más que nada. Es el tema del costo de lo que vendría a ser la entrada de termas a los residentes. La Ciudad de Federación tiene termas gracias, digamos, a una decisión política. Y las termas son municipales. La verdad siento como que eso, al ser municipal, al ser, digamos, unas termas del pueblo, para mí, como que las termas tendrían que estar mucho más accesibles para la gente que vive acá. Quizás no tanto yo, que vengo de afuera. Pero sí, por ejemplo, hay un montón de chicos o vecinos de la Ciudad de Federación que quizás tienen pocos recursos y capaz que tienen 4 o 5 chicos más los 2 adultos. Se hace, digamos, un precio bastante grande para lo que es la gente de Federación. Te puedo asegurar que aquí en la Ciudad de Federación hay chicos que nacieron acá que no conocen las termas. Hoy en día está 150 pesos para los residentes. Si yo tendría que tirarle un precio para los residentes, para mí tendría que ser 50 pesos. Hoy en día, como están las cosas y la economía, para mí 50 pesos es un número accesible para una familia que, por ejemplo, es padre y madre y 4 chicos, por ejemplo. Otra de las cosas que... Bueno, estoy con mi shimbal, entonces me puedo agachar sin que se deforme la imagen. Otra de las cosas que no me gustan de la Ciudad de Federación y la verdad que son cosas que se viven en el interior también, más que nada, no solamente aquí en la Ciudad de Federación, es el tema de los perros en la calle. Capaz que es la costumbre, pero la verdad que muchas veces quiero salir a caminar, o cuando salgo a caminar incluso, me tengo que encontrar con un montón de perros que te vienen, digamos, a querer morder o te ladran. Lo mismo pasa si vas en moto o si vas en bicicleta. Pero particularmente, muchas veces yo tengo ganas de salir a caminar con mi perra que siempre va al costado mío y la verdad que no lo puedo hacer por una cuestión de que siempre hay un montón de perros sueltos. Llego, digamos, acá a lo que es la costanera, posiblemente no me encuentre con ninguno. Pero en el trayecto desde mi casa hasta la costanera, la verdad que eso molesta y mucho. Yo, por ejemplo, cuando la dejo salir a Luqui, estoy todo el tiempo pendiente a qué es lo que hace y, por supuesto, de que sale a ladrar algo, salgo afuera, la reto y la vuelvo a entrar. Soy como un padre muy protector. Con esta vista de fondo te tengo que pedir que, si no le diste like, le des un pedazo de like a este video. Además de que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Además, es que está habilitada la parte de miembros del canal. Al lado del botón de suscribir vas a tener un botón azul que dice unirse. Te podés unir al canal, convertirte en un miembro y por un pago mensual de 50 pesos argentino por tarjeta de crédito o tarjeta de débito, me ayudás un montón a cubrir los gastos de este canal. Algo, digamos, que siempre existió, digamos, no solamente en la Ciudad de Federación, pero también en otras ciudades, es el tema de la brecha política. Pero acá, cada vez que abrís el Facebook, la verdad que cada vez es peor, cada vez es peor. A veces que ni siquiera te da ganas de abrir el Facebook, todo el mundo peleándose. Peronistas contra radicales, radicales contra peronistas, hablando mal y esto y lo otro, la verdad que lo detesto eso. Hay muchas veces que digo, bueno, pero elimino a tal persona, pero después digo, bueno, capaz que si le elimino, la otra persona piensa mal. Más, desde lo que es esta cuarentena, se inundó, se inundó de las peleas. La verdad que eso no solamente me molesta, sino que también estoy inmensamente cansado con ese tema. La verdad, muchas veces tengo ganas de cerrar el Facebook. Lo que me molesta, digamos, aquí de la Ciudad de Federación es el tema de los servicios. Hace muchos años que en la Ciudad de Federación solamente hay dos bancos, solamente hay dos estaciones de servicio y, digamos, así parás de contar. A partir de marzo del año pasado nos habíamos quedado sin pago fácil en la ciudad. Lo que eso significa tener que irse a otra ciudad, ciudades de Concordia, ciudades de Chajarí, para poder hacer pagos que únicamente se pueden hacer con pago fácil. Por suerte, creo que a partir de septiembre, octubre volvieron a abrir, digamos, un pago fácil. Pero rapid pago no existe, otro tipo de servicios no existe. También otra cosa que no vas a ver, digamos, aquí en la Ciudad de Federación y, por supuesto, me encantaría, empresas quizás internacionales. Esas empresas, por ejemplo, internacionales como puede ser McDonald's. A mí me encantaría que un McDonald's haya acá en la Ciudad de Federación. O un Mostaza o un Burger King. Muchos dirían, pero no, esas empresas van a dañar a las empresas locales. No, todo lo contrario. Lo que hace que una empresa, si se venga a instalar, digamos, aquí en la Ciudad de Federación, hace que le cree competencia al negocio local y hace que el negocio local se quiera perfeccionar más y haga un mejor tipo de servicio a sus clientes. Eso es lo que ocasiona lo que sería la competencia. La verdad que los caballos también son un problema aquí en la Ciudad de Federación. Pero bueno, ya que los encontramos pastando, vamos a intentar acercarnos a ver si podemos hacer una toma épica. ¡No! Me das una excelente imagen. Me das una excelente imagen. Me da una excelente imagen. Me das acariceta. No, 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 a la p*****. No, 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 no. Es la c***** loca. Casi excidente. Casi se siente en cámara Y bueno, este quizás es uno de los temas que la verdad que más me molesta Cuando te tratan de foráneo No es todo el mundo, no es todo el mundo Pero cuando alguien te tiene que tirar algo en bronca y no tiene argumentos Lo primero que te dice es que sos un foráneo Y que no naciste en la Ciudad de Federación Pero eso no solamente pasa acá, pasa en muchas partes del interior del país Incluso hay muchos foráneos o gente que vino de afuera a venir a la Ciudad de Federación Que hizo muchas más cosas que gente que critica a los foráneos de la ciudad Incluso podemos saber de que el 80% de los alojamientos de la Ciudad de Federación Están construidos y administrados por gente de afuera Bueno, yo estoy llegando al hotel de mi hermano Disculpen nuevamente el tema de la transpiración Miren este hermoso solcito A ver si... Esto lo estaba tapando Pero bueno Solcito El año pasado con el tema de las elecciones a un político del partido de Cambiemos Hablando mal de los foráneos Yo no puedo entender cómo un político puede tratar el tema así, digamos, ¿no? Porque para mí foráneos es como racista Como que odia a otra persona por su lugar de residencia O porque vino de otro lugar Entonces yo lo siento, digamos, como si fuese un gran insulto Como un gran agravio a una persona Como si fuese, digamos, una cuestión racista Si mal no me equivoco Lo leí en una nota de este político Que decía de que si un foráneo juntaba con una persona nacida aquí en la Ciudad de Federación No debería tener el derecho a una vivienda de las que se entregan Digamos, de las viviendas sociales o para la Ciudad de Federación Como que no tendría la chance ni siquiera de anotarse por ser foráneo Disfruto bien Digamos, de este atardecer impresionante El punto número 8, el último de los puntos El tema de los gobiernos, tanto radicales como peronistas Es medio como que se ocupan solamente Esto puede ser, digamos, acá en la Ciudad de Federación Como en cualquier parte del país Pero acá, la verdad, yo vivo acá Y eso la verdad que me molesta Es medio como que dentro de todo lo que son los problemas sociales Lo tratan solamente con la gente de los barrios O de la gente que adquirió su casa por un plan social O sea, todas las personas que, por lo menos en mi barrio Que adquirimos una propiedad O la fuimos construyendo con nuestro sacrificio Y nuestro esfuerzo Como que casi, casi como que no existimos Yo, por ejemplo, vivo cerca de una calle que se llama Las Magnolias Y donde terminan los servicios O sea, donde llega, digamos, lo que son las cloacas Parece que ahí se termina la ciudad Después de eso, continúa Continúan los barrios Y medio como que no Como si fuese que no existiría más la ciudad Por ejemplo, en esa calle Desde el gobierno anterior Los tres años que sería de Cambiemos Y un año del Partido Justicialista Que la verdad que sobre esa calle no hay iluminación Dos cuadras antes Se abrió un barrio nuevo Pusieron tres iluminarias LED Super potentes Pero todavía en esa calle no hay luz Que, por ejemplo, ahora se están haciendo un montón de abordajes Dentro de lo que es la ciudad También a los barrios Pero nunca un abordaje de perfeccionamiento Por ejemplo, a los barrios que son comprados por gente de poder adquisitivo Por decir así No tenemos agua, no tenemos red local Por suerte, por suerte Desde el año pasado Empezaron a poner un circuito De recolección de servicios Eso, la verdad Vino muy, muy bien Pero el resto Lamentablemente Nada Antes de que se me vaya todo el tema de la luz Les cuento de que el orden de los próximos videos Fue una encuesta que estuve haciendo a través de mi Instagram Que si no me sigues te lo voy a dejar aquí de costado Que es BitDelCapitán en Instagram Donde si tenés alguna pregunta, alguna duda Me podés contactar tranquilamente Que yo siempre respondo todos los mensajes También te voy a invitar a que dejes en los comentarios Si vos viviste algo parecido en otra ciudad Si estás, digamos, de acuerdo con las cosas que yo comento en este video Que si bien no tienen nada que ver con lo que es el turismo Porque el turismo de la ciudad de Federación Muy posiblemente Ninguno de los puntos que yo estuve mencionando a continuación Tengan, digamos, influencia en el tema de la ciudad Aclaro esto porque en el título puse Federación te enamora Pero porque la gente de afuera lo conoce como Federación te enamora Y no lo conoce tanto como Federación entre Ríos Es otra explicación con respecto a lo que sería, digamos, esta especie de clickbait Con respecto a lo que fue la encuesta en mi Instagram Los próximos temas van a seguir en correlación con lo que fue votando la gente Salvo de que voy a hacer un video de las 8 cosas que me encantan o me enamoran de la ciudad Ese va a ser el próximo video Después de ese video seguramente se va a venir el video de lo que sería, digamos, la pasarela de Chavichu Después lo que sería el matadero y así sucesivamente más y más temas Por eso, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas Actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Y recordá que si una aventura, vos la haces con el corazón Se convierte en una gran aventura Hasta la próxima bitácora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!